Emmet Fox te enseña cómo dominar tu mundo. Tu destino depende por completo de tu actitud mental. Los pensamientos que te permites acariciar durante todo el día son los que crean tu mentalidad y tus circunstancias. Ellas son fabricadas por tu manera de pensar. Podrás decir que ya sabes esto del principio de mentalismo, pero si no produces resultados es casi seguro que en realidad no lo sabes. La mayoría de la gente se sorprendería al descubrir que pasa gran parte del día pensando en negativo. Recuerda, en todo trabajo mental, el esfuerzo se derrota a sí mismo. Mientras más pongas, menos resultados obtendrás. Si tú quieres suprimir un pensamiento negativo, la única forma de conseguirlo es pensar algo positivo y constructivo. Es decir, reponerlo con otra energía. Le aplicamos el pensamiento correcto a un asunto cuando le entregamos nuestra carga al Cristo interno. Cada día es una vida nueva. Cada momento en realidad es una vida nueva. Lo que llamamos recuerdos son en realidad pensamientos actuales. Lo que pienses hoy determinará tu día de hoy. Cuanto más pienses que tu destino está en manos de otras personas o circunstancias, tanto más desesperada será tu situación. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman el bien. Y amar el bien significa ocuparse de pensar lo bueno. Trátate a ti mismo con amor todos los días y observa tus pensamientos. Vigila tu lengua y tus acciones para que nada contrario al amor encuentre allí su expresión. Cuando nuestro pensamiento cotidiano es positivo, constructivo, generoso, producimos salud, éxito y libertad. Cualquier problema es una señal que nos da la naturaleza de que estamos pensando erróneamente en esa dirección. Recuerda que recibir una sugestión negativa y aceptarla son dos cosas muy distintas. A menos que aceptes una idea, esa idea no existe en lo que a ti respecta, pues no ejerce ningún efecto en tu vida. El pensamiento no tiene el más mínimo poder a menos que esté acompañado de sentimiento. El único pensamiento que logra manifestaciones es aquel que tú sientes. Un pensamiento de alto octanaje, es decir, el de la comprensión de que Dios obra a través de uno, en todo lo que uno hace, es un entendimiento simple pero el más poderoso de lo que tú pudieras imaginar. El pensamiento de alto octanaje ofrece poder y rendimiento. Si crees de veras que Dios obra a través de ti, la calidad de tu trabajo será tan elevada y recibirás tanta inspiración de parte de Él. Y serán derribadas todas las barreras que se alcen a tu paso. Un bienestar jamás soñado llegará a tu vida y esto será una bendición para todos los que te rodean. Asegúrate de que tus pensamientos giren en torno a sucesos que realmente te gustaría encontrar en tu vida. El alimento de los acontecimientos es el pensamiento. Nuestros pensamientos habituales nutren las condiciones. Hacen que éstas crezcan y se multipliquen. Si te ha gustado este video, te invito a compartirlo, a darme un like y a dejarnos un comentario. Así nos estaremos apoyando en esta comunidad. Que tengan una excelente semana.